La cebolla roja La cebolla roja Elijo siempre los más retrasados Que no tengan nada de punta aquí No tengan nada de guía Los más retrasados Planto estos Y calculo que cada cebolla me da mil semillas Por decir algo, mil semillas aproximadamente Da muchísimo de sí Luego, esto, sembrar en diciembre Pues siempre suelo sembrar Por menguante de diciembre Y luego, deja Hasta julio o así Que ya salen las puntas y la semilla Cuando está la semilla negra dentro de la cabecita Perdona, José Luis ¿Qué haces? Como si fuese un calzot ¿Plantas lo que es la cebolla? Planto la cebolla entera Con una distancia de treinta centímetros Así uno con otro Luego de cada cebolla igual salen ocho, diez o doce puntas Los hijuelos Con sus cabezas correspondientes Le estoy dejándole Y aunque se vea la cabeza verde Cuando ya tiene la semilla dentro de la cabeza verde negra Ya les corto y le pongo a secar Y hasta que se ponga muy crujiente al sol o lo que sea Le pongo a secar y cuando ya está seco Le deshago Esta es la semilla como queda Que el problema de esta semilla para muchísima gente Es como aparto yo esta semilla de toda la paja que tiene alrededor Pues es fácil, fácil Esta semilla La buena Se hunde si echo al agua Y la mala queda flotando Si queréis os hago una pequeña demostración Echándola aquí a una bandeja que tengo con agua Ya, mira Hecho a la bandeja Si la cámara se agacha más Si la cámara se agacha más Verás como va la semilla buena hundiéndose dentro del agua Este es el sistema de librar la semilla buena Según se va mojando Se va hundiendo la semilla buena Se va moviendo un poquito así encima del agua Y la semilla buena se va hundiendo dentro del agua Una vez que esté dentro ya La semilla buena hundida debajo Se quita la paja de encima Se pone a secar encima de un trapo lo que sea la semilla buena Que se seca rápido Y queda limpio, limpio, limpia la semilla Bajo el agua Así de sencillo, no hay más Se quita la paja Una vez que esté eso Eso se echa encima de un trapo Se pone al sol Y en un par de horas está seco Y estas son las puntas La cebolla ya está quitado Pero estas son las puntas que suele dar la cebolla Pero igual te da 10 o 12 puntas de estas Se quita de la cabeza Y de ahí es donde sale la semilla Estos están quitados ya de antemano Pero bueno, para que os hagáis una idea Yo calculo que tranquilamente Cada cebolla sembrada Puede dar 1000 semillas 1000 granos de semilla Y según os iba explicando antes Ahora os tengo que explicar La manera de sembrar en la tierra Como la semilla es invisible Una vez que se echa encima de la tierra ¿Qué hago yo? Preparo la tierra cultivada Labrada y bien preparada Según está Ya para punto de sembrar Para que se vean Los trozos que he sembrado Yo hago con unos palos, unas cuerdas Como unos cuadrados Y voy sembrando dentro de cada cuadrado Porque si voy echando A tiro la tierra Como no se ve la tierra La zona que tengo sembrada Normalmente hago Reparto la tierra en cuadritos Y voy sembrando en cada cuadro Para no despistarme luego De que he sembrado todo Me falta parte de hacerlo Esa es la manera más sencilla De poder sembrar en la tierra Una vez sembrada Encima de la tierra cojo un rastrillo A ver si hay uno por aquí Un rastrillo de estos de hierro Y muevo la tierra Un poquito nada más Cojo la tierra Y voy moviendo la tierra así Un poquitín Para que quede más bien Encima de... A pocos centímetros de profundidad Mezclar con la tierra Y dejarla ahí sin esto Sin pisarlo para nada Esa es la historia de la siembra Y el cultivo de la cebolla Nos despedimos desde aquí Desde Llévame al huerto Con José Luis Que hemos aprendido hoy un montón ¡Oh, oh, 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 oh!